... Entrevistas Y hoy en la entrevista está el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos que normalmente lo presentamos con su editorial. Hoy lo saludamos personalmente. Buenas tardes, José Schulman, Olivia Rebursen, por supuesto, y Mariens Monzón. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo están? Qué gusto hablar en directo, en vivo. Qué bueno, José, qué bueno escuchar tu voz aquí reponiéndome al estudio después de alguna licencia. Y bueno, la idea de darle a la editorial de todas las semanas este mecanismo de entrevista tenía que ver con que nos contaras cosas muy conmovedoras y muy movilizantes que han pasado por el mundo Liga esta semana. La primera, la mudanza a la nueva casa. Sí, yo creo que lo que hicimos esta semana es volver, volver con todo a ocupar espacios físicos, reinaugurar el espacio, el local de la Liga, un local hermosísimo, lleno de posibilidades. Te cuento que ahí podemos hacer, cuando pase la pandemia, actos con 100 personas. Tenemos terraza para hacer peñas al aire libre, oficinas. Hay que celebrarlo como un gran paso adelante en la capacidad de actividad de la Liga. Pensamos mucho cómo inaugurar esta nueva oficina, local, espacio, casa, y decidimos hacer gestos sucesivos. El primer gesto tiene que ver con la identidad de la Liga, que es la defensa de los presos políticos siempre. Y la verdad que tuvimos una respuesta extraordinaria, porque bueno, si uno dice que en un mismo momento en el salón de la Liga estaba Fernando Esteche, uno de los presos políticos que más veces tuvo presos. Más recurrentes. Más recurrentes. Fernando siempre cuenta que la primera que llegaba a la celda de él siempre era Graciela. Y dice, bueno, cuando llegaba Graciela decía, listo, ya no defiende la Liga, me quedo tranquilo. Pero bueno, también estuvo Luis de Lía, el último preso político liberado. Estuvieron Julio De Vido, Amado Vudú, dos compañeros que tuvieron altísimos cargos en los gobiernos de Néstor y de Cristina. Creo que, bueno, estuvo Verónica, la compañera de Xavi. Y bueno, creo que se ratificó una visualización de la Liga como un organismo comprometido con la lucha por los presos. Hicimos un diálogo allí. La verdad que estamos muy preocupados porque el tema presos políticos no figuró en la agenda de nadie. No solo porque la derecha no lo trata, tampoco el Frente de Todos lo trató. Y si no se trata en la agenda del debate electoral, bueno, no hay mucha expectativa que se trate en la agenda legislativa. Da la impresión que en este tema, como en otros, hay muchos que quieren hacer borrón y cuenta nueva y hacer de cuenta que no pasó nada. Pero resulta que sí pasó, que el Poder Judicial sí está subordinado. Y ahora ya no solo sufren los presos políticos, sino, para decirlo en un lenguaje más poético, en palabras de Walter Benjamin, ni nuestros muertos están a salvo. Porque como la derecha no deja de triunfar, ahora vienen por el cuerpo, el cadáver, la historia de Fregal Avellaneda, pretenden poner a discusión de nuevo si hubo o no hubo crimen, si los dos militares son culpables. Bueno, nosotros lo alertamos siempre. Siempre dijimos que el proceso de memoria es un proceso de lucha continua, que no hay nada sólido, que nada está para siempre, y que hay que pelear siempre. José, perdón que te interrumpa, una consulta. Con respecto a este tema, el tema de los presos políticos, ¿hay alguna actividad de la que participe o que programe la Liga puntualmente por este tema? Es imposible irme a Jujuy, no sé por qué se me cruza Jujuy por la cabeza todo el tiempo. Ay, nosotros pensamos, proponemos, yo lo hice en el acto público en la casa de Luis, proponemos una marcha sobre Jujuy, esa es nuestra propuesta hasta ahora, de todo el país hacia Jujuy. ¿Esto sería cuándo? Lo que acordamos con los compañeros fue lo siguiente, esta semana que comienza que la Liga y el Foro por la Democracia y los Presos convoquen a una reunión amplia, o sea, sin ningún tipo de límite para todos los que quieran hacer algo por los presos políticos, y acordar con ellos una primera delegación a Jujuy, haríamos rápido, pienso que en este mes, un viaje a Jujuy a conversar con Milagro, pero un viaje de una delegación amplia. Y desde allí convocar a la marca, esa sería nuestra idea, que por supuesto va a depender de que otros acuerden y se sumen, pero queremos rápidamente instalar el debate, y bueno, como dijo Coco, ¿no? En el acto, recuerda que lo pasamos en nuestro programa radio, la intervención de Coco referente a Tupac en la Plaza de Mayo, cuando le pidió a los periodistas que no le hagan la siguiente pregunta, no me pregunten por qué, si Alberto Fernández y Cristina Fernández y el gobierno, el gabinete, los ministros, el Frente de Todo, el Movimiento Popular, dice que Milagro es una presa política, debe estar libre, no me pregunten por qué sigue presa, dijo Coco, ¿no? Totalmente. Y en verdad, esa pregunta que nosotros queremos hacerle al presidente, a la vicepresidenta, a los legisladores electos, candidatos, bueno, ¿qué piensan hacer por Milagro Sala? Basta de verso, no nos gusta que nos tomen de tontos, hay que hablar de frente, hay que asumir los problemas, Milagro presa son el laufer que continúa, el laufer que continúa es el poder judicial colonizado, así no hay democracia, así no hay elecciones libres, yo creo que muchos de ellos lo saben, y bueno, hay que ayudar a que, como ocurrió en Chile, la Argentina también despierte, ¿no? Hay que sacarla de esta somnolencia de convivencia con la derecha, que es mortal. José... Es suicida, ¿no? Sí. José, te escorro un segundito, porque una de las notas que ya hemos anunciado con Mariens hoy va a ser con Adolfo Pérez Esquivel, estamos prestos a firmar un convenio con la Comisión Provincial, seguramente lo hablaremos con él, pero estaría bueno que lo anticipes y que señales la posición de la Liga al respecto. Mirá, estamos haciendo grandes esfuerzos por ampliar el espacio de trabajo de la Liga, los temas. La semana pasada firmamos un acuerdo con el Comité Nacional de Lucha contra la Tortura y la Liga ha sido reconocida como un organismo que tiene atributos para ingresar a las cárceles en principio y a los sitios de encierro, entendemos. Se hará en estos días una capacitación y va a arrancar el proceso en los próximos meses. Las filiales de la Liga van a ir ingresando a las cárceles. Es una gran convocatoria que hacemos desde acá, todas y todos en todo el país, que quieran aportar a programas, proyectos, acciones para contactar con las personas privadas de libertad, para denunciar sus carencias, etc. Y el otro acuerdo que ya estamos prontos a firmar, se va a firmar el miércoles, y la verdad que lo firmemos con Adolfo Pérez Quibélez. Es una alegría para nosotros, porque Adolfo para nosotros no es un alga lejano, sino es un hermano, un compañero de siempre. El convenio con la Comisión Provincial de la Memoria apunta a fortalecer nuestro trabajo de archivos, de recuperar más rápido nuestros archivos, sistematizarlos, de aprovechar los archivos digitales que nos ha entregado la propia Comisión Provincial de la Memoria hace unos años, y la Agencia Federal de Inteligencia ahora. Tenemos, si no me falla la cuenta, unos 1.300 documentos originales propios, o sea, propios de que nos espiaron a nosotros, y eso estamos decididos a ponerlo al servicio de todos. Y el otro gran tema con la Comisión Provincial de la Memoria es fortalecer acciones contra la violencia policial. Nosotros tenemos un programa de YouTube que ya hizo, creo que dos o tres emisiones, y queremos seguir, y queremos amplificar, queremos producir contenidos muy potentes para visibilizar los casos de violencia institucional y difundir nuestra propuesta. Nosotros sí creemos que se pueden hacer cosas y no queremos quedarnos callados. Hay una ofensiva feroz contra la Ministra de Seguridad de la Nación, una ofensiva que viene de adentro, de frente de todos, por parte de Berni, pero que, si ustedes leen, se ha transformado en uno de los caballitos de batalla de la multaderecha. En todo caso será Berni y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que deberían explicar por qué son funcionales a la campaña de Clarín. Esta palabrita que tanto le gusta a algunos compañeros, bueno, leamos los diarios esta semana y veremos quién es funcional a Berni. A Berni, a Bullrich, estamos muy preocupados porque todo indica que si se desplaza a la Ministra y su equipo no vendrán tiempos mejores, sino todo lo contrario. Toda la prédica es mano dura, gatillo fácil, punitivismo, más cárceles. Bueno, ese es el camino a la locura, ¿no? Es uno de los temas en que la burguesía se suicida porque por ese camino lo único que hace es aumentar la lógica que lleva de la cárcel al delito y el delito a la cárcel y la cárcel al delito porque por ese camino no se resuelven los problemas. Los problemas se resuelven con política, con señales de transformación social, una palabra transformación que no se escuchó en la campaña electoral, ¿no? No es lo mismo hacer que transformar, como cualquiera que haya ido a la escuela primaria sabe. Hacer hace cualquiera, transformar hace lo que tiene en voluntad. Nosotros queremos transformar la situación de violencia policial, de violencia institucional y, sinceramente, la Comisión Provincial de la Memoria hoy por hoy es nuestra mejor aliada, una fuerza muy confiable, muy seria, muy comprometida en este tema. Así que pensamos que podemos, de este trabajo en común, hacer cosas para el pueblo, ¿no? Por supuesto. Está además de decir que es importante tener en cuenta todo lo que acaba de decir José Schulman a un día de las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias, ¿no? Y, bueno, la idea también es cuidarnos no solamente del COVID, sino de los bombardeos diferentes de los que estaba hablando José precisamente. José Schulman, muchísimas gracias, un gusto, un placer. Un gustazo. Felicitaciones por la nueva casa y por todo lo que viene. Ya prontito subiremos esa escalerita a tomar mate con ustedes. Un beso. Ay, ojalá. Seguro. No me lo pierdo. Un beso, José. Gracias. Y vamos ahora a la música con Chesudaca, con Marta Gómez. Ella es una cantautora colombiana que realmente vive en Madrid, en Barcelona. Y es una voz que tiene una calidez increíble. Yo los invito a escuchar Para la Guerra Nada. Es una canción originalmente de Marta Gómez que se transformó en curulao con toques de chamamé por parte de Chesudaca. Y la letra se ha convertido ya en un himno de paz, según dicen. Así que también es un adelanto del próximo disco que va a ver la luz en 2022, cuando celebren los 20 años Chesudaca. Bueno, vamos a compartir con ustedes esta canción que realmente es imperdible. ¡Gracias!